¿Y te topás con cuánto? ¿12, 13 grados? 12 grados tenemos. Claro, fría mañana. Yo insisto, mientras no haya viento en la sede de Río Cuarto, se puede transitar bajo cualquier modalidad. Apaciblemente, sin viento. ¿Cómo era el dios del viento? Eolo. Eolo. Que de la mañana no nos acordamos. No, de ahí viene esto del parque eólico, por ejemplo. Claro. En honor justamente al dios de los vientos. Según la mitología griega, que sería interesante después contar con algún detalle. Pero bueno, vamos a otra cosa. Bien. Va a haber actividades importantes el 15, 16, 17, aquí en Río Cuarto, con scouts. No solamente los de la ciudad, sino también con gente de la zona, ¿no? Y tenemos invitados que nos van a enseñar qué es esto del siempre listo, del dios patria y hogar. Y hogar. Dios patria y hogar, exactamente. Dios patria y hogar, bueno. Roberto Ulagnero, Matías Buehler, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo va? Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. ¿Sigue vigente esto del dios patria y hogar o no? Sí, sigue vigente en algunos grupos, todavía. Le contaba a los muchachos que hace décadas atrás, cuando participábamos justamente de lo que eran los exploradores de Don Bosco, parte también de los scouts, ¿no? Era una... Esa era la consigna. Está bien, en una época donde todo era como mucho más militarizado, una cuestión así, ¿no? Más duro, más rígido. Sí, sí. Ahora es... No es tan militarizado como en un principio del movimiento, ¿no? Nació por esto, ¿no? Sí, sí. Como que se abrió más ahora y está más al servicio de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Sí, sí. Está trabajando mucho más en el contexto social. Estamos entrando al contexto social, digamos. ¿Qué hace el boy scout? Hace muchas cosas. El scout. Perdón. No es más boy. El boy, el scout. ¿Qué hace el scout? Permite ambos sexos, así que el boy era en Estados Unidos. Perfecto, bien, bien. Sin pensarlo, me salió de memoria. No, no, en Estados Unidos está la diferencia. Está bueno el dato, así que participan varones y mujeres. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Claro. Antes era solamente para varones, después hubo un movimiento para mujeres y ahora hace unos años se unificó. Y también para tener en cuenta que es la cultura que hoy se maneja, no vendemos galletitas, vendemos locro, vendemos pastelitos, vendemos un montón de cosas también. ¿Cuál es la actividad del scout? Así en líneas generales o si tenés que puntualizar en algunas cosas. Y bueno, trabajamos en esto de, bueno, en contexto social, también trabajamos en potenciar habilidades que tienen los jóvenes, en preparar a una persona para que el día de mañana le sirva a la comunidad, a respetar la naturaleza, a trabajar en ambientes de grupos pequeños, pero que sepa trabajar y sociabilizar con gente y no ser una persona individualista. A ver, y cuéntanos un poco cómo se conforma el, ¿se dice cuartel de scout? Grupo. El grupo de scout, claro, antena los cuarteles. Eso cambió para alejarnos un poco de la cuestión militar. Claro, muy militarizado. Claro. Ahora se unificaron todos, se unificó la, ahora es una asociación, scout, scout de Argentina. A nivel país. A nivel país, scout de Argentina es una asociación donde se unificó en el año 96. Claro. Se agarraron diferentes asociaciones que había dando vueltas y, bueno, se unificaron para... ¿Y cómo se organiza el grupo? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es la dinámica que tienen? Bueno, los grupos tienen cuatro ramas, que son de 7 a 11, serían los vatos y los vatos, de 11 a 14, la rama scout, de 14 a 17, los caminantes, y de 17 a 21, los rovers, que puntualmente es sobre... Los caminantes, me gusta. Caminantes, bien. Caminantes. Hay una tonalía, me gusta, me gusta. Explorar. Esto es el tiempo. Bueno, y Abril, ¿cómo trabajan? ¿Qué hacen? Porque se dividen, digamos, no solamente por una cuestión de edades, sino también de tareas, ¿no? No, no, se dividen por edades para poder... O sea, tienen los mismos intereses, el interés de un niño de 10 años no es el mismo que un joven de 16. Claro. Entonces, se trata con los ramos mayores, como sabemos decir, que son los caminantes y los rovers, se trata ya más de involucrarlos en lo que es social, el servicio de los demás y esas cosas, y los pequeños aprenden desde el juego, una modalidad de juego. El que quiera sumarse o que tenga chicos y, bueno, el padre quiere llevarlos a scout, ¿cómo tiene que hacer acá? Acá en Río Cuarto se tiene que acercar a algunos de los grupos que están funcionando en este momento y son los sábados. Pero, ¿a dónde ir, digamos? Y tenemos grupos en Banda Norte, está Espíritu Santo. ¿Dónde quedan? ¿Qué parte de Banda Norte? En la parroquia Espíritu Santo. En la parroquia. Exactamente. Ellos trabajan de... Nosotros trabajamos los 10 sábados de 3 y media a 6 de la tarde, ahí en el predio de la parroquia Espíritu Santo. También está el grupo Divino Niño. Está el Divino Niño, que está en la Ciudad de los Niños, también de 2 y media a 6 y media. Sábados también. Trabajamos los sábados, siempre los sábados. Está el grupo de Fátima, que está al lado de la parroquia de Fátima. Claro, Calle Moreno. Calle Moreno, 1200. Siempre recuerdo que, al menos quedaba así como en el imaginario colectivo, que los scout eran tipos muy hábiles para ciertas cuestiones de salir de algún apuro, para hacer nudos, por ejemplo. Un amigo más grande scout, con una facilidad, es el nudo marinero, el nudo valla de string. ¿Eso sigue estando o no? Sigue estando. El uso de hacha, prender fuego. Supervivencia, la cocina, acampamento, todo eso todavía forma parte. ¿Se sigue manejando también el lenguaje de señas, por ejemplo, con las banderas? Sí, código semáforo. El código, claro, con dos banderas. Código semáforo, código morse, código rejilla. Mirá que bueno. Ahora estamos viendo también. El lenguaje de señas. El lenguaje de señas, pensamos justamente en eso, para integrarlo. Integrarlo. Y en el encuentro este que vamos a tener, 15, 6, 17, digamos, sería una convención de scout del país, más o menos, ¿no? De la zona, de Córdoba Sur. Córdoba Sur es la zona donde pertenecemos nosotros, que hay grupos de Villa General Belgrano, Carlota, Belville, Oliva, James Cry, Valle de Esteros, todo para aquel lado, Río Cuarto, General de ESA, Río Tercero, General de Valle, Corral de Bustos. Este evento es para los chicos mayores, de 14 a 21. ¿Y qué es lo que van a hacer concretamente? ¿Y cuánta gente se supone que va a participar? Y en este evento, en realidad, hay dos eventos en simultáneo. Este de los jóvenes, que hay aproximadamente 250 participantes, y va a haber un evento para adultos, que es una capacitación de adultos, que también, en total, llegamos a 330, 350 personas, ese fin de semana, acá en Río Cuarto, que se van a concentrar acá. Voy a futbolizar la pregunta, para que se entienda. ¿Hay un Messi de los scouts, un Riquelme, un Maradona, un tipo, o sea, el mejor scout de todos los tiempos? ¿El fundador? El fundador, sí. No hay otro. ¿Padden Powell? ¿Y cómo surge eso? Visto a qué necesidad? Porque es como esto que decimos de una suerte de cuestión, entre comillas, pseudo-militarizada, y después se fue transformando. ¿Cuál es la necesidad para hacer un grupo así? Él era militar, estaban en la guerra. Participó en las guerras en África, en el contexto del Reino Unido, en el contexto de la Primera Guerra. Entonces, él notó muchos jóvenes que, bueno, sus padres habían fallecido en la guerra, o que, bueno, estaban solos. Claro, los hijos de la guerra, digamos. Exactamente. Entonces, él, de alguna forma, utilizando todos los conocimientos que aprendió en la guerra y todas sus experiencias de vida, comenzó a armar grupos y de esa forma fue creciendo. Fue, escribí un libro que se llama Escultismo para Muchachos, que eso nosotros lo utilizamos mucho como herramienta para... Sería la Biblia Scavo. La Biblia Scavo, exactamente. Entonces, de esa forma fue creciendo el movimiento y, bueno, estamos hoy acá en un movimiento que es a nivel mundial. Háblennos del vestimenta, del uniforme. ¿Tiene algún significado el pañuelo azul, por ejemplo? Por ejemplo, mi pañuelo es de, por ser director de distrito, animador territorial de la parte de Río Cuarto y de la Generaldeza. Bueno, él tiene el pañuelo azul por ser asistente distrital, digamos. Exacto. Después, cada grupo tiene su pañuelo que lo caracteriza, que tiene un significado. No hay pañuelos repetidos. Es como la camiseta de fútbol. Son colores distintos. Son colores distintos. ¿El sujetador del pañuelo tiene algún, algo que ver o no? No, en un momento, este se usaba cuando llegabas a... Cinturón negro se haría acá, el top. El insignia de madera, que es la formación que tenemos en estos momentos para poder estar adelante de los jóvenes. Pero ya no va a ser usada. Y ya no más charreteras, estrellas, nada que antes sí se usaban por ahí. Las han sacado las charreteras. Esta es la nueva vestimenta. Muy bien. Esta no tiene más charretera. Antes la charretera era para la boina, para el rosario, que eran escao católico. O el birrete también. Se usaban birrete. Sí, sí. Gracias por visitarnos y contarnos estas cuestiones. Actualizarnos un poco. Y además, bueno, compartirnos esta muy buena idea de juntarse el 15, 16, 17 en Río Cuarta. Sí, sí. Bueno, eso, volviendo a la pregunta de él, en este, trabajando con lo que es contexto social, los jóvenes han hecho descubiertas, que es como les llamamos nosotros, donde investigan y conocen una... Y descubren necesidades sociales. Alguna realidad social. que los chicos han visto, se han hecho consultas previas al evento. Y se ha elegido Río Cuarto por ser una ciudad donde tenemos mucho para trabajar. Exacto. Y todo responde a las necesidades y a los intereses que tienen los jóvenes de poder trabajar. Buenísimo. Roberto, Matías, muchas gracias por visitarnos. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Gracias.